¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal de Yogo Parduchis Bienvenidos a un nuevo video más para el canal Estamos en este super juego de Pokémon Let's Go Pikachu Y les voy a platicar sobre la cueva de los Diglets Pero antes de eso, antes de ingresar a esa cueva fantástica Donde hay dos tipos de Pokémones, o mejor dicho un tipo de Pokémon Y su evolución, que es el Pokémon Topo También sobre la ruta 11 van a encontrar otros tipos de Pokémones para capturar Jugadores para vencer y ganar más dinero para comprar las cosas que necesitamos para nuestra aventura Bueno, ya ingresamos a la cueva Aquí vamos a ingresar Y como ustedes pueden ver, aquí hay Pokémon de tipo Tierra El cual podemos capturar para nuestra Pokédex Esta cueva nos lleva directamente hacia la ruta 2 Digamos es un atajo Aquí vamos Y más adelante, casi al final de la cueva Vamos a encontrar lo que es el Diglets Pero ya evolucionado Aquí para que ustedes lo puedan capturar Yo les recomiendo, lleven Pokébola siempre a la mano Porque se pone medio difícil Bueno, a mí se me dificultó un poquito Difícil en capturarlo Me tuve que gastar 6 Pokébolas Así que ustedes tomen sus cuidados Bueno, ya digamos Bueno, este no me quiere soltar Pero pues vamos a llevar Se va a llevar una sorpresa Uy, ya me atrapó Pues vamos a luchar contra este Pokémon Vamos a lanzarle fuego Ya lo quemamos Así que esto va a estar bueno Porque el fuego pues va a ir debilitando al Pokémon Vamos a lanzarle otra vez Asqua Así que tengan mucho cuidado con este lindo Pokémon Y pues amigos En lo que terminamos la batalla Les recuerdo suscribirse al canal Si te gustó el video Dale un like por favor Escribe un bonito comentario Algo que quieras saber más del juego Por favor déjalo en los comentarios Si nos estás viendo en nuestra página de Facebook Por favor te invito a que ingreses a YouTube Y busques el canal de Llegó Parduchis Y te suscribas Y le de like a todos nuestros videos Bueno, si les gusta Tratamos de esforzarnos poco a poco Para llevar el mejor contenido para ustedes Bueno, aquí ya lo vencimos Seguimos con el viaje Y salimos de la cueva Y como les comentaba Estamos en la ruta 2 O sea, nos regresamos bastante aquí También pueden entrar a este edificio Algún consejo Por este lado nos vamos a encontrar El ayudante del profesor El cual también nos va a entregar Un pequeño regalo Así que pues aprovechenlo Pues amigos Espero que hayan disfrutado del video No olviden suscribirse al canal Me despido Nos vemos Hasta el próximo